¿Qué tal, paseantes? Yo soy Cris. ¿Quieren ganar un viaje todo pagado en Orizaba Pueblo México? Incluye alimentos, hospedajes, recorridos y experiencias únicas. Participar es muy fácil. Solo tienes que ingresar al link de este video, registrarte y hacer las acciones que más puedas. Como darle like a la página, ver un par de TikToks, etc. Entre más acciones hagas, más posibilidades tienes de ganar. También no olvides pasarte por nuestro canal de YouTube que se llama Paseando por México, donde podrás ver mi videoblog TV, que sale cada semana. En esta ocasión me encuentro en Orizaba Pueblo México. ¡Nos vemos!